Vamos a hacer unas quesadillas de mantojaron, es rápido y fácil de preparar y nada más lo único que necesitamos va a ser masa, yo no tengo masa de la que ya venden en las tortillerías sino que yo tengo harina de maíz para preparar, aquí tengo lo de 2 tazas y media de harina de maíz cada paquete tiene las instrucciones de cómo prepararla, pero yo le voy a agregar a mis 2 tazas y media le voy a agregar lo de 2 cucharadas o 3 de harina de trigo, yo ya no tengo ahorita harina de trigo blanca entonces voy a ocupar integral, voy a ponerle 3 cucharadas así y le voy a poner agua la necesaria hasta obtener una masa manejable y que no se pegue, esto lo voy a revolver, no le voy a poner sal, nada solamente la voy a amasar, ahorita les muestro cómo va a quedar la consistencia bueno miren aquí yo ya tengo la masa, está con una consistencia manejable ahora también aquí tengo mi agua, la que ocupo normalmente cuando hago mis tortillas ahorita no voy a mostrar cómo voy a tortear, cómo voy a hacer la tortilla porque yo ya tengo el video en las enjitomatadas, o tomatadas rojas, o enjitomatadas, enjitomatadas se llama bueno ya me estaba adelantando, se me estaba pasando que les iba a grabar siempre se me olvida cuando estoy haciendo algo de rápido y que no tenía planeado bueno entonces ahora ya tengo mi tortilla y ahora le vamos a poner el queso que hayamos elegido normalmente nosotros ocupamos el queso Oaxaca, el de hebra pero ustedes pueden ocupar chihuahua, manchego, el que quieran, el que les guste pero que sea para fundir yo estoy ocupando mozzarella, ya viene rallado entonces le ponen ustedes suficiente cantidad a su tortilla, lo que es la mitad para abajo pero que no llegue aquí a las orillas entonces ahora doblamos nuestra tortilla para esto yo ya tengo un sartén con suficiente aceite le puse la mitad de aceite de oliva y la mitad de aceite vegetal entonces la cerramos aquí en las orillitas procuren que tampoco les queden que no les vaya a quedar una bombita ni muy delgadito todo esto porque si no se les va a quebrar y se les va a salir el queso otra cosa que les quería decir la masa, si ustedes consiguen masa recién hecha de mi tamal de la tortillería que no sea en polvo también le ponen harina de trigo para que va a ser la harina de trigo porque va a como que amarrar un poquito más y por si no tienen mucha experiencia en hacer tortillas y se les vaya a quedar un poquito más aguado, más seco la harina hace que amarre y que selle un poquito más la masa que sea, va a ser menos probable que se les abran las quesadillas esa es una sugerencia y si no quieren ponerle harina no le pongan yo donde trabajé era en un restaurante una fonda de comida corrida estas quesadillas las hacíamos todos los jueves porque era lo que más se vendía a unas alumnas de unos colegios que estaban ahí por Linda Vista el colegio Guadalupe, si alguien lo conoce y los jueves era cuando salían las muchachas a comer y comían puras quesadillas pero no les decían quesadillas les decíamos quecas entonces, normalmente esto era cuando hacía frío era cuando más se vendían y ahorita la tarde está fresca y se me antojaron muchísimo, muchísimo estas ricas quecas bueno, ahora ya que tenemos nuestra tortilla la vamos a sacar del plástico y la vamos a introducir entre el aceite caliente no que esté hirviendo el aceite pero que tampoco esté tibio que esté como a... casi como a la mitad un poquito más arriba de lo caliente bueno, aquí está la quesadilla entonces ahora la vamos a poner con cuidado el aceite no está hirviendo solamente está bien caliente y nada más esperamos a que se doren las orillas y bañamos la quesadilla si podemos como yo no lo tengo no tengo una ollita o un sartén profundo para ponerle más aceite entonces tengo que bañarla un poquito miren, está dorando la orilla y ya cuando vean ustedes que cambia de color no que esté quemado entonces es cuando la vamos a voltear ahorita les muestro como ya le falta muy poquito así ya está ahora sí la volteamos despacito que no nos vayamos a quemar un poco aceite pero lo bueno que es para allá y ahí está la dejamos otro minutito la tortilla se está poniendo la masa de este color porque le puse harina integral pero cuando lo hacemos con masa o que sea harina blanca quedan con un color doradito no tan fuerte pero creo que es lo de menos el chiste de esto es el sabor que tengan estas citas les van a encantar llevan grasa pero están muy ricas están muy ricas y otra les voy a mostrar otra manera en cómo las podemos rellenar que igual a mí me gustaba porque cuando las hacíamos para vender en ese negocio las cocineras y nosotros les decíamos a la muchacha la que estaba en la parrilla haciendo todo esto que nos hiciera unas especiales pero con el pasote con el pasote tiene otro sabor riquísimo vean aquí ya está ahora la vamos a poner aquí en un en una coladera para que se escurra bien el aceite y voy a seguir haciendo les voy a mostrar cómo las vamos a rellenar la otra bueno miren aquí está ya otra entonces sería así también pueden rellenarlas con queso fresco con este queso también saben bien ricas y si tienen el pasote fresco mejor mejor y le pongo aquí las ramitas de pasote unas tres hojas pero este está seco entonces lo voy a poner y sabe riquísimo y cuando la van a estar friendo y la abran van a ver el sabor el aroma que esto va a dejar déjenla termino y voy a hacer lo mismo a freírla igual que la otra está aquí dudo y dale que quiere hacer una tortilla y no le voy a quitar el gusto porque cuando yo quiera que él me ayude y esté más grande va a decir yo te quise ayudar y no me dejaste o soy hombre y yo no hago tortillas como de que no a ver haz una vez si puedes no importa si no te sale el chiste es de que intentes hazlo pero voy a dándole vuelta al plástico como yo le hago fuerte hijo esa fuerza a ver te echo aguita en la mano aquí sígueme fuerte 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 con esto papi con esto así y dale vuelta con esta mano dale vuelta al plástico ahí andale así por si tu mujer no te hace de comer tú le haces a ella jajajaja sigue el hijo vamos a ver cuánto tiempo tarda Christian en hacer su tortilla fuerte con fuerza no importa no importa no importa todo tiene remedio y solución jajaja así rápido rápido ya Christian ay ya me voy miren como me quedo te ayudo sí espérenme bueno ahora rellena la de queso rápido no ¿dónde? ya sigue oh ¿y ahora? ahora la voy a rellenar crema la vas a doblar ¿no? oh ¿ves? ¿cómo no pones atención? el queso y más pesas pues ponle ese queso si quieres ¿esto es queso? sí no mejor la doble ok así me salga ¿ahora? ahora la voy a meter ahí ahora tengo que aplastarle un poquito más ¿y ahora? ahora vamos a descarparla wow y ahora esto yo lo hago porque tú no puedes estar cerca del aceite a ver ¿te gustó hacer la quesadilla? sí bueno aquí ya está la de Christian esta pequeña solamente la abrí con un cuchillo por acá por en medio y ya nomás la rellenan de crema y le puse más queso fresco y está lista a esta también nosotros así la servíamos allá le poníamos crema aquí encima y más queso de esto o solamente crema quesito y encima le poníamos salsa pero como es para Christian no le voy a poner salsa bueno aquí están las mías yo les puse pasote nada más quería mostrarles vean sale el vaporcito y huele tan rico entonces yo le voy a poner cremita queso y lo que le voy a poner esta le voy a poner a la otra adentro nada más que no puedo ahorita hacerlo así son tan rápidas de hacer y tan fácil y tan riquísimas entonces le pondríamos tantito queso y salsa la salsa ya la también ya la subí puede ser la que ustedes gusten no está picocita nosotros nunca la servimos con lechuga nunca pero igual si quieren pues le agregan un poquito de lechuga pero estas quecas van sin lechuga pero vamos a ponerle un poquito ya eso es a su gusto de ustedes yo nada más les doy la idea de cómo hacer unas ricas quecas bueno espero que les guste y nos vemos para la próxima bye Cristian quiere que lo grabe comiendo su queca a ver hijo pruébala está rica rica sus ojitos le arden a Cristian porque él es muy este propeso a que con tatito que se los talle se los irrita y ahorita se pasó la mano ahí en sus ojitos y luego luego se los irritó pero no es de que esté malito ni nada hijo si te gustó tu queca si cuántas te vas a comer de esas cuatro muchas no diles adiós adiós y siempre es bueno ayudarle a la mamá de verdad ahorita vas a barrer a y a Gracias por ver el video.